Adivina la celebridad. A ver, ¿qué celebridad es esa? Tiene tres pistas por celebridad. Ok. Solo viendo ese pedacito. Sí. ¿Qué celebridad es? Esa es Chris Shell. ¿Qué? Chris Shell. ¿Chris Shell? Sí. O sea, el ojo. Esa es Chris Shell, la de Sully Sunset. Esa es... ¡No! ¡Gilbert Aniston! Uy, el pelo y el ojo se lo descubrí. La primera... Perdiste la primera. Ok. Siguiente. Concéntrate. ¿Quién es la celebridad? Verga. Esa boca la conozco yo. Acuérdate que tienes tres pistas por celebridad, no puedes preguntar. Ok. Esa boca la conozco. ¿Es de una serie de Netflix? No. ¿No? No. ¿No es de una serie de Netflix? No. ¿Es actor? No. ¿Es cantante? Más o menos. No. Más o menos. O sea, no es actor y no es cantante. No. Es un presentador, entonces. Ya te di tres pistas. ¿Quién es? Verga. Verga, no es cantante, no es actor. Verga. Verga. Verga, esta es la música, ya. Última pista. Esta es la música, pero no es cantante. No. Ya, demasiado tiempo. ¿Quién es? No, no me da la cabeza. Es Martin Garry. Verga. 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 A ver. Adivina la celebridad. ¿Quién es? Esa boca la conozco, yo soy Nicole Kidman. Bien, porque la primera, porque la primera. Adivina la celebridad, ¿quién es? Venga, pero me las pones difíciles. Amor, son celebridades. O sea, son celebridades. Yo no soy y entretene en televisión tampoco. Bueno, bueno, son gente muy famosa. O sea, que en alguna momento. Sí. Ah, no, 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 es actor. No es actor. No es actor. Es cantante. Sí. Es un cantante. Sí. Estadounidense. Sí. Sí. Ya, tres pistas. ¿Quién es? Furuncavamu. Ya, no adivinó. No, pero... Amor, Shawn Mendes. Shawn Mendes. Es que tú me lo dices porque lo estás haciendo video. O sea, pero no me la estás poniendo tampoco tan fácil. ¿Quién es la celebridad? Verga, ¿quién es esa? ¿Es actriz? Sí. ¿La de Harry Potter? ¿Quién? Verga, pero me sé los papeles, pero no me sé el nombre de ella. ¿Quién? ¿Madame la actriz? La de Harry Potter, la mala. ¿Cómo se llama? Yo no me sé el nombre de ella. Pero así es ella. ¿Tienes que decir el nombre? No, pero no me sé el nombre de ella. Ya, Bella y LeStrange. Bella y LeStrange. Bueno, pero... ¿Qué es? ¿Qué es que no sé qué va a ir? ¿Madame la actriz? ¿Qué es? Bella y LeStrange. No, no, no dijo nada. Dije el de Triss. No, perdió. Dije el de Triss. Yo sabía que era ella. Te dije la de Harry Potter. ¿Quién es la celebridad? Acuente que puedes preguntarme, piso. Pero es que me lo pones así también. Es un actor. Este sí es un actor. Sí. ¿Es el de Trabajo en Marvel? Sí. ¿Sí? ¿Es el de Capitán América? ¿Quién? Cris, 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 no. Cris Eban. Sí. ¡Eh! ¡Llevanos! Ajá. Ok. ¿Quién es la celebridad? No, si quieres ponme la mamá más la rayita de... La rayita, la rayita. Verga, es... ¿Es una modelo? ¿Una modelo? Sí. ¿Es una modelo? Sí. ¿Gringa? ¿Sabes de Estados Unidos? No. ¿No? ¿Latina? Sí. Si me pusiste un modelo, era Victoria's Secret. ¿Era un ángel? Ya te di tres pistas. Era un ángel de vida. Ya te di tres pistas. ¿Quién es? Eh... Ambrosio. Esta caraja... Ambrosio. Te estoy dando. Te está... Alessandro Ambrosio. Alessandro Ambrosio. Muy bien, lleva tres ya. Ok, ¿quién es la celebridad? ¿Cómo voy a ver igualmente con el pelo? Aquí tiene ese cabello. Amor, por Dios. No, o sea... Wolverine. Pregunta, pregunta. Verga, por el pelo. Las patillas medio que estoy viendo, para mí es Wolverine. O sea, él es un actor. ¿A quién es Wolverine? ¿Sain Malik? ¿Sain Malik viendo el pelo? ¿Sain Malik es? No, no, no. Estaba fácil. No, no, ningún fácil. Me tomo todo solo el pelo. ¿Quién es la celebridad? Ah, no, esa ya la conozco. Esa es Halle Berry. Me, esa ley es súper rápido. Coño, pero es que esa carita de Halle... Ok, ¿Quién es la celebridad? Este es el último. Mi alma. Ya, le estoy dando la nariz. ¿Es actor? Sí. ¿Sí? El de Crepúsculo. El Lobo. ¿Quién es? Coño, no me sé el nombre. Tienes que saberte el nombre. Ay, ¿cómo es que se llama este niño? El Lobo. El Lobo. Es que fue un novio a Taylor. ¿Cuál Lobo? Él es el Lobo. ¿Cómo es que se llama? Ya, perdió. Perdió, perdió. Taylor Lautner. Taylor Lautner. Pero sabía quién era. Adiviné cuatro. Sabía quién era. Era el Lobo de Crepúsculo. Bueno, tenías que decir. Mínimo siete para el premio. Ya, perdió. Lo siento. Tienen que mejorar más. Estaba muy fácil. Es demasiado vivo. Estaba muy fácil. Es demasiado vivo. No estaba fácil. Eres un vivo. Eres demasiado vivo. Te la voy a hacer a ti. Te la voy a hacer, pero a veces la vas a ver. Hazmela. Hazmela. Te la voy a hacer, te la voy a hacer.